No sé por qué yo veo tan bella esta noche No sé por qué la luna más linda estará No sé por qué con toda la fuerza que me canta El corazón de gozo no sé lo que será No sé por qué yo miro el taseado a las flores No sé por qué suspiro mi pecho llena No sé por qué si mi alma alegre me enteraría Mi corazón se apeta, no sé lo que será Yo solo sé que cuando vi volver primero Tu encantadora faz de las incomparables Sentirás en el juego de un amor profundo en mi corazón Yo solo sé que desde aquella tarde en que te conocí Oh, niña encantador, te pertenece mi alma Y te doy con ella mi canción de amor No sé por qué yo veo tan bella esta noche No sé por qué la luz más linda estará No sé por qué con toda la fuerza que me canta El corazón de gozo no sé lo que será No sé por qué yo miro el taseado a las flores No sé por qué suspiro mi pecho llena No sé por qué si mi alma alegre me enteraría Mi corazón saber, no sé por qué no sé por qué yo miro el taseado a las flores Yo solo sé que cuando vi volver primero En que te conocí, oh, niña encantador Te pertenece mi alma y te doy con ella mi canción Mi amor No sé por qué me enterrar No sé por qué me enterrar La vida de mi nacctor